¡Muy buenas a todos, mutifarrios! Ya se ha estado viendo, pero es que antes de silenciar el micro Estoy así de... De listo, estoy en Escape 3 Voy a echar aquí unas misioncillas, vecinillos, de yudubillo Bueno... En Rocket League... Mañana... Mañana... Voy a grabar las dos cosas Y bueno, pues... Algún día se subirán, algún día ¿Qué? ¿Qué os parece mi Rinconheimer? Está chulo, eh Aquí Xbox, Escape 3... Bueno, bueno, bueno... Esta es la cuenta vieja, por eso esas stats están malas Porque antes tenía algo de eso por 20 o algo así Todo lo que tenía ahí por 20, bueno... Aquí es que he hecho un torneo y no se ha grabado muy bien Vale... El sonido... Yo me voy a echar por aquí uno... Pero vamos a hacer un torneo de jardineros... Batalla por la calle de cristal... Vale... ¡Vamos, AVE! Vale... Vamos a ver porque estoy yo muy contento con el canal menos por la suscripción de dos personas... Pero por lo demás está funcionando muy bien esto, eh... Pero... Seguro que se suscribirán otra vez porque si no... Iré a sus casas y los mataré... Vale, no es mentira... ¿Quién dice que...? Bueno... Bueno, bueno, bueno... Este es... Totalmente nudo para mí... Mejor secuencia de green, va... Va... Este es una mierda lo de los greens... Porque... Queda muy chulo... Va... Toma, jodete... No, mierda... A ver, voy ganando... Toma... Hostia, eh... Venga, va, va... A ver, que va ganando... Yoni... Yoni... Bueno... Va, va, va... Va, va, va... Me había explotado ahí el dedo, eh... Le he dado al gatillo... Tío, Yoni... 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 Va, ahora sí... Toma... Vamos a ver... Vamos... Bueno... Estamos muy perciosos... Solo que le sacamos mil puntos... Vamos... Vamos... Bueno... Muy bonito... Vamos a ver... Vamos... Mira, la segunda ronda es... Me... Es el mejor... Es el mejor... Es el mejor... Creo que ésta la gano, eh... ¡Buah! Empezando fuerte ¡Olé! ¿La queso tú no, eh? ¡Eh! ¡Ey! Esto no puede ser eso, así, eh ¡No, no, no! Esto no No me pueden ganar, esto Esto siempre he ganado yo a la guía ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, tengo que hacer esto! ¡Tío! ¡No! ¡Va! ¡Toma! 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 ¡A encima te pego! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Toma! 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 ¡Que ya he ganado! ¡Toma, jodete! Bueno, a ver, eh A ver, a ver, a ver Si, ronda final de que si le he ganado ¡Venga! Aquí consigo ganar todas Mejor truco A ver, te lo hago Bueno Aquí te hago yo el mejor truco ¡Toma! 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 ¡Venga, vamos! ¡Toma mejor truco, hombre! ¡Ah, vale! ¡Que es aquí! Vale, vale, me acabo de dar cuenta Que es ahí Para hacer el truco Entonces esto está tirado Mira, hombre Mira lo que te voy a hacer aquí ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? Mejor truco Malos Mira, te hago un backflip de esos ¡Toma! ¡Sí! ¡Vamos, hombre! Toma, venga, venga Esa, esa pa' ti Esa pa' ti, guapo Bueno Merecido ganador mi equipo, eh Venga, vamos ¡Oh, lo gallo me ha salido otra vez! ¡Vamos! Cliché se llamaban Cliché se hacían llamar No me inspira a mí eso mucho Mapa desafío Vamos a hacer aquí una Dominal Spot Y, venga, a ver Zanja de desagüe Jugar spot Jugar spot Ah, está, está Está muy divertido el juego este El skate La de oro es que le habré echado yo a esto Bueno A ver si me puedo conseguir algún código por ahí De dos De veinticuatro De cuarenta y ocho horas Online Y vuelvo al Al ¿Cómo se llama esto? Al Call of Duty Y a otros Call of Duties Y bueno Vale, vale Vale Me acabo de Metir Semijante Hostia ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? No me acuerdo de que resto de dominar el spot Vale, que me tengo que frenar ¿Puede? Toma Vale, tengo que hacer un truco No se sabe lo que es dominar el spot Bueno, no sé Esto es una mierda Mapa de desafío Hago algo Y me voy Venga, una foto Hombre Green Callejero Este tío Bueno Espero que guste esto Porque si no No grabo en la vida más Me gustaría hacer un recopilatorio De trucos que hago en skate Pero no No sé si saldrán muchos Bueno Mil impulsos Sí, mil setecientos impulsos Mil setecientos veces Que le he dado al Al botón Ah Grinda La señora Oh, no, no Espera Un fallo enorme ese Ay, casi No, pero Está muy chulo el juego este Por eso de las misiones Ah ¿Qué pasa? Que no puedo Que no puedo Grindar, eh No puedo No puedo No puedo Ocho Que le he dado al Gipillón Sin creer Ay, hombre Ay Ole Qué clase de Green, eh Qué clase Que tiene para hacerse Green Buf Guau Qué bonito El Green, eh Guau 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 Continuar, continuar Hostia, qué chulo Bueno Ya se acaba el tiempo para Para esto Y bueno A ver, voy a hacerme otra foto, hombre Otra foto Que si Que esto gusta mucho, hombre Este tipo Este Esto yo creo que va a gustar mucho también El Escape 3 Venga, otra fotito Brinda la excavadora A ver cuál es la que más pagan Esta El Spot Fácil Esta ya la he hecho Hostia Por Para ser fácil Pagan 12.000 De estas Bueno A ver Aún es un logro Que no haya Apagado la Xbox Con la rodilla Cantidad de objetos Golpeados 3 Body flips Concedidos Hola, qué chulo Bueno, a ver Va, ok Va Vamos Vamos Ah, este es el que no sabía Cómo hacer No, casi, vale Vale, ya tengo la idea Más o menos Ah Que malentro Oh, le he Me ha dado El cámara Bueno, le he pegado Una hostia Yo a él Realmente Otra Bueno, no sé Qué hago Con mi vida Bueno, este Lo intenté Ayer como 20 veces Y las 20 veces Que lo hice mal Bueno Ah, puedo hacer Un salto O un green Bueno, a ver Bueno, tío Tampoco, eh Tampoco Ah, casi Ah, casi Toma 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 Bueno, va He conseguido hacer un gap No sé ni cómo Pero bueno Ya está He hecho un gap Wow, es que profesional También, eh Bueno, pues Voy a despedir esto aquí Ya, ahora sí Que sí Así Así está bien Venga Uuuu Bueno, venga Voy a despedir con esta imagen Y bueno Dejo ahí el mando Espero que haya gustado Que apoyéis esto muchísimo Y que, venga Nos vemos mañana Con una partidita de Rocket League rápida Y pasado con el previo de la Fórmula 1 Eso espero que sea el horario Porque estoy comenzando el curso Y tampoco tengo todo el tiempo el mundo Venga Hasta la próxima Adiós Adiós